Bueno, en esta grave crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 por la que estamos atravesando, hemos podido observar que los efectos de esta situación han repercutido fuertemente en todos los ámbitos, siendo aún más complejo para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el CENAME y también redes de colaboradores. La situación de vulneración y desprotección en la que crecen estos menores ha sido tema desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se ha resuelto el problema de fondo. Hoy, junto con esta dura realidad, está la pandemia del COVID-19, la cual como consecuencia, el 19 de junio fallece un niño de 13 años por COVID-19 en el hogar San Ricardo de Lampa, organismo colaborador del CENAME. O sea, responsabilidad directa del CENAME. Todo esto convierte la situación en una emergencia frente a la cual toda la sociedad y particularmente las autoridades deben actuar con firmeza y de forma urgente, pues los menores más desplazados y vulnerados del país deben ser protegidos de la crisis sanitaria y sus consecuencias. Es por ello que venimos a solicitar a la mesa para que se oficie a la directora del CENAME para que ella nos informe acerca de seis puntos. Uno, cantidad de niñas, niños y adolescentes que se encuentran contagiados COVID-19 en el CENAME a nivel nacional. Detalle de la enfermedad en que se encuentra. Dos, descripción del tratamiento proporcionado. Tres, en qué lugar están siendo atendidos, informando además el porcentaje de la totalidad de menores a nivel nacional. Después, cantidad de niñas, niños y adolescentes del CENAME que se encuentran vacunados con el virus de la influencia a la fecha y porcentaje que representa esto de la totalidad de menores del sistema a nivel nacional. Suficiencia o insuficiencia de la cantidad de insumos requeridos para la protección de las niñas, niños y adolescentes y también de prevención en el contexto de la crisis generada por la pandemia COVID-19.